Buenos días, hoy preparamos fiambrera con el fondo de nevera que teníamos de pasta que teníamos y los huevos, bueno pues no me apetece ensalada, me lo voy a hacer en la sartén unas nueces, cebolla tierna, un cuarto, salsa de soja, un trocito de pimiento y venga para la sartén, ponemos un poquito de aceite de oliva en la sartén eso no lo he dicho pero bueno, es muy temprano, echamos la cebolla tierna, un cuarto y una puntita de pimiento verde pues solo es fiambrera para mí, con el fuego medio fuerte lo iremos moviendo para ablandarlos un poquito llevan dos o tres minutos y le echamos ya las nueces para que se vayan marcando esto es un plato completito y rápido, ya lo veis vamos a dejarlo ahí, nada, dos o tres minutos más y ya está ya que tenemos las verduritas al dente, echamos salsa de soja, esta es muy suave echamos así, dejamos que se cocine nada unos segundos marcamos así y ahora ya de seguida pues ya le echamos la pasta bajamos un poquito el fuego y ahora pues al gusto yo como es para mí sola me echo esa cantidad lo removimos bien para que coja todo el sabor de la salsa de soja y ya tenemos listo un buen plato para llegar al trabajo y tenemos de todo, vamos pasta, fruto seco, verdura y luego al ratito aún está mucho más rico ya está paramos el fuego un poquito de sal muy poquito, la salsa de soja ya lleva y ya está así, venga paramos el fuego y ya para la fiambrera ya lo tenemos en la fiambrera y me he puesto pues dos huevos cocidos vamos, yo creo que es un plato que vamos, está bien completo y bueno, ya está cuando enfríe ahora un poquito lo tapo y ya tenemos fiambrera bueno, pues venga espero que os haya gustado hasta luego